Ojalá, ojalá, tío. Tío, todo el mundo me vacila, bro. A todo esto, mi tía, ayer se ve que me puso un tuit, lo vi en plan de refilón antes de irme a dormir y la verdad, como no sabía qué contestarle. No le contesté, me fui a dormir, me he levantado y lo había borrado, bro. Espero que no se haya rayado, simplemente, pues me pica, ¿no? Que me llames mala y me digas que tengo muchas horas y que no me joro. En plan, es la puta realidad, son facts. Pues claro que me joden, en plan, no sé. Pero también, si vas tirando en plan facturas a la gente y tal, pues no sé, no esperes que, no sé, te dé un abrazo y gracias. ¿No? Se rayó. A ver, tampoco es que se raye, pero las cosas como son, o sea... Pero que bueno, a mí ya se me ha pasado. No te voy a odiar, tía, por esto. Pero te lo guardo. Ya no veremos las caras en algún juego. Muchas, muchas gracias, de verdad. Thank you, Padrix, por esos 20 pesazos, de verdad. Muchas gracias, R-Velogs. Que lo que... A ver, no sé, no me puse a revisar el bot, pero no sé hasta qué punto se acaba de contestar. Me tiras un poco de caca, pues te contesto. Pero hay que saber encajarlas. Yo nunca voy a llegar a la NBA. Y tú nunca vas a llegar a Platino. Hay que aceptarlo y aprender a vivir con ello. Ya, bueno, pues yo no vivo con ello. Que sí, que se está mal. No me lo puedo creer. ¡Ah, pringao! Outplayado, chaval. A chuparla, cabrón. Ah, sí. No digo que no, pero tampoco le insulté, ni le dije nada. Simplemente, pues, en el comentario que me molesta, la verdad, me molesta. O sea, ya está, tío, pues como me molestan muchas cosas a lo largo del día. Pues no significa tampoco que le haga la cruz a nadie, ni nada, simplemente... Ok, me la guardo. Cuando te vean algún juego, voy a ir a por ti. Mixtia, te lo... Te lo aseguro. Pero ya está, tío, que no se rayen. Yo soy así y me pico con la gente. MG. Haré MG en el próximo evento. Esperen. Esperen.